Recordando aquellos bailazos también, cuando todavía estaban en México, acá en Puebla. Saludos para las Morenas, Salgabacho, haciendo dólares, mi comadre. Saludos para ella y todos los chulos del alto. El famoso Pocho hasta la ciudad de Chipini. ¿Chipini? ¿Chipini? ¿Qué es eso? ¿En qué planeta de los simios es eso? ¿Qué onda? Chipini. Y vámonos a bailar el tema que quiero dedicar para mi compadre Ariel y Disco, que también por allá ya lo vimos. Trayde, contigo César Juárez. El tema que nos dice, para bailar, para la Morena de Fuego. Bailamos cuando quieras, chiquito. Si pagamos un boleto, vamos a desquitar ese boleto para el oso. Y sonido flash, presenme. Bailamos cuando quieras, chiquito. Para Marco Antonio Baez. Sexy Fandalmeras. El padrino de Arno Nibel Gasper. El grupo de estreno internacional, Virgilio Reyes. Sonido el padrino. Sabor. El mamoso Chipping Day. La bala del cangüe. Manchito Plus, el famoso Sancudo. Y su señora. ¿Ya no? A otra. Oso Mireya, Laura Ismael. Dina el Guerrero. Don Lucas Chica Rodela, San Juanes. Buena Pirruri. Cuchillo Colis, Tres Norte. Toda la privada del terror. Toda la chica Power. Inseparable, Fureme. Princesa Cota, que incluso 10-6. Chicas de corazón, go-star. Chicola ahí con el aguano sur. Tampo. Los malditos. Nahuas. En Los Ángeles, California. A chingar Nahuales. Y de Puebla. Para el Munchi Bindé. Pan, 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 pan. El Eguido, Rafa, Miki Colombiano. Samayul. Chino Carpinería del Sabor. El Once. Póngelo. Tus Ahogos Triste. Barrio Bandama, Máximo El Bronze. Llegó la Jarosha de Coatzacoalco, Veracruz. Indiruní. Indiruní. Hoy duermes calientito. ¿No? Eres Puñetas. Manchito San Antonio Charly. Lumi, 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 Luz, Ostraciala. Bandamini y su amor, Claudia. Chango G, Bebé Camila, chicas, Gwiner. Chinoa, Soni, Gachari, Coyote, japonés. Hermandad Soninera. San Juan de Chica Rodela, Pequeña Natasya. Todos los malditos killers. De la bella Rusia. Amor Bandasma. Amigos de la Sien de la Catorce Poniente, Alfredo. Que Mangazos, Pocholo. Fernando Juárez, Pocholo. Sonido Leos Boy, USA. Bebe Luis Los Peluches. Pequeña Sofía Drumbi Lumi. Jackie, Patty, Gisela. Nueva Estilo. Báinelo. Y de Puebla para el mundo. Todos los míos sonidera. Madrote, San Madrote. Tlaxcala. Loba, Triqui, Triqui. Blavius. Puro Fantasma. Anelio Adilene y su marido. Cotugaderas. Barrio Fantasma. Barrio Fantasma. Maldito Pablo Fantasma, Tipo, Lápiz, Jacky, Tup Tusa Casi Guapo El sonido poblano Barbie, Tío Alex, Lenda, Toño Porfi Galaki El traidor oficial es Crisia El traidor oficial es Crisia